Leticia, muy buen día. Te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20 Villamaría. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. Gracias por estarme. Bueno, muchas gracias por atendernos nuevamente, Leticia. Bueno, la idea es que nos cuentes un poco cuáles son las actividades que habrá aquí en la ciudad, en el marco de este 8M. Sabemos de la concentración en Plaza Centenario, también de la movilización por distintos puntos de la ciudad, pero lo importante es que lo puedas contar y lo puedas reflejar. Sí, bueno, digamos, la actividad comenzó a ser, tuvimos varios talleres al aire libre en la plaza frente a la municipalidad. Por ejemplo, uno de los talleres fue Justicia con perspectiva de género. Y hoy continuamos con, como vos dijiste, concentración y marcha. Nos estamos convocando a las 18.30 en la Plaza Centenario para luego marchar por distintos lugares de la ciudad. Bueno, este año nuevamente nos va a encontrar unidas y organizadas para seguir peleando por nuestros derechos, ¿no? Sí, recién Leticia mencionaba la actividad de la jornada de ayer, ¿no? Y podíamos ver hoy, por ejemplo, en la tapa del diario El Centro del País, reflejada este conversatorio en el cual estuvieron las dos fiscales de Villa María. Hablamos de Silvia Maldonado y de Juliana Company. No sé si tuviste la posibilidad de formar parte de ese conversatorio. Sí, ya estuve, sí, ya estuve en ese taller. La verdad que fue muy interesante porque pudimos dialogar y ya nos comentaron qué trabajo están haciendo. Pudimos dialogar, preguntar. Y bueno, fue muy positivo, digamos, tener fiscales en Villa María que estén interesadas por la problemática. Y creo que esto se vio reflejado en el fallo contra Cristiano Oliva, donde no se los juzgó por lesiones leves, sino por intentos de femicidio, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es muy importante y hay que, para mí hay que destacarlo, ¿no? Porque va a estar 14 años preso. Y bueno, así que fue muy interesante y pudimos plantear nuestras dudas, nuestras inquietudes con todo el respeto. ¿Qué queremos? ¿Qué nos falta? Bueno, hemos hablado muy bien ayer la tarde, fue muy numerosa el taller y agradecemos profundamente que hayan estado las fiscales. Sí, y justamente, Leticia, porque la justicia en estos tiempos... Claro, uno... Digo que la justicia en estos tiempos está siendo realmente muy apuntada, ¿no? Por fallos equivocados, por decisiones... Sí, porque uno de los reclamos de la marca de hoy es por una justicia, por una justicia que no sea patriarcal, con perspectiva de género, porque hemos tenido fallos últimamente donde los han liberado a los femicidas y los femicidas, digamos, no buscan, no se fugan, vuelven al lugar, digamos. No se lo puede caracterizar como un delincuente común, digamos. Entonces, sí, sí, fue interesante precisamente por eso, porque es uno de los reclamos puntuales, ¿no? Exactamente, a eso iba justamente, porque uno de los reclamos puntuales tiene que ver con el accionar de la justicia en estos tiempos. Y, de hecho, la justicia y la policía van a ser uno de los sitios donde hoy la marcha recorrerá la ciudad. Pero también otros puntos, Leticia, por ejemplo, la asistencia pública, el Consejo Liberante, están dentro de la agenda diagramada previamente. Sí, sí. Sí, yo la verdad es que no tengo muy presente bien el recorrido, pero sí, sí, digamos, la municipalidad también sería un lugar donde tenemos que ir, porque, digamos, tenemos dentro de la órbita municipal muchísimas trabajadoras precarizadas y otra de las peleas es basta de trabajo precarizado, porque las más afectadas en los trabajos precarizados son las mujeres, sea en el ámbito público, pero también las que realizan trabajos de cuidado, de limpieza, digamos, son las formas que más afectadas por el trabajo precarizados. En la región, nombraste la policía, también es alarmante el número de intentos de feminicidio o feminicidio interpretados por personal policial, ¿no? Sí, cada vez que sentimos una noticia, muchísimos son policías, así que me parece que también la policía es otro estamento del Estado que tiene que tener profundos cambios, ¿no? Sí, evidentemente, sin lugar a dudas, esa es una de las instituciones que tiene que cambiar y mucho. Bueno, Leticia, hoy 18.30, entonces, concentración en la plaza, 20 horas movilización en este 8M, que, por último te pregunto, ¿no? Me parecen un poco sensaciones encontradas, ¿no? Porque el movimiento feminista, evidentemente, todavía celebra, festeja el aborto legal, ¿no? Que en Argentina se aprobó en diciembre pasado, pero nos encontramos en este contexto, ¿no? De aumento de feminicidios, de hechos de violencia de género, entonces me parece que son un poco encontradas las sensaciones, ¿no? Sí, sí, en la segunda pandemia los feminicidios hemos tenido uno por día, uno cada 20 horas, depende cuándo se realice la estadística, ¿no? Pero bueno, por eso, vivas, libres, con trabajo, nos queremos, ¿no? Digamos un poco, es la consigna seguirnos peleando por todo esto.